Ya ha pagado, ya lo había comentado yo desde el primer acuerdo, que son cerca de 60 mil pesos mensuales, la cifra que traigo. ¿Desde qué mes? ¿Desde qué mes empezaron? Sí, fue en este año, fue así como dos o tres meses según recuerdo. Hasta ahorita sí, hasta que se revise toda la parte del procedimiento administrativo. ¿Ahí entonces sea la posibilidad de que el gobierno del estado recupere ese edificio? Sí, por ley se recupera, se tiene que hacer un procedimiento, se tiene que abrir un comodato nuevamente y todo lo que corresponde por ley. El secretario del gobierno les puede dar más información al respecto. Por lo pronto ahorita ya están pagando, van a seguir pagando hasta que se determine qué es el edificio. Así es.